Buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. La tarde de hoy hemos invitado a una especialista en el tema de la eutanasia, que es un tema que por razones evidentes en estos momentos en los que cualquiera de nosotros tiene el riesgo de caer enfermo y tener un problema mayor, es un tema importante. Claro, en cualquier momento. La muerte es la única posibilidad que tenemos todos asegurada en cualquier momento. Y en ese sentido creo que es importante que todos nos planteemos ciertas preguntas, no necesariamente para responder de la misma forma que nadie, esto es cada quien tiene derecho a pensar a su manera. Pero a la vez todos tenemos la obligación de respetar a quienes piensan de manera diferente a nosotros mientras sus acciones no nos dañan. Entonces, todos estos temas los vamos a escuchar de la voz de una especialista que es la doctora Asunción Álvarez. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM y sus líneas de investigación son la muerte en la práctica médica y los dilemas éticos en las decisiones sobre el final de la vida. Entre sus publicaciones hay un libro que a mí me parece que es algo que toda persona que quiera leer sobre estos temas o enterarse un poco sobre estos temas debería de tener leído o debería de acercarse a él. Es práctica y ética de la eutanasia y está en el Fondo de Cultura Económica. Este libro, Práctica y Ética de la Eutanasia, es el que yo les decía que es como un acercamiento, desde mi punto de vista, obligado en los temas de eutanasia. Y tiene Un adiós en armonía en Editorial Grijalvo con Elvira Cerón. Es un libro que realmente ayuda mucho a quienes están atravesando por un momento de duelo. Yo se los recomiendo mucho, Un adiós en armonía en Editorial Grijalvo. Y tiene también decisiones médicas sobre el final de la vida en pacientes con enfermedad de Alzheimer en la Editorial Fontanara con Isaac González y Joaquín Gutiérrez. La doctora Asunción es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Es consejera de la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad, DMV, México. Y es vicepresidente de la World Federation of Right to Die Societies. Es también miembro del Colegio de Bioética. Y bueno, siempre colabora con el Programa Universitario de Bioética cuando se lo solicitamos, cosa que agradecemos. Y si a ustedes les parece, la dejo con ustedes para escucharla hablar sobre eutanasia y ustedes podrán ir formulando sus preguntas a través de FaceTime y en su momento ella podrá responderlas. Muchas gracias. Gracias, Asunción, por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar sobre estos temas que son a veces difíciles o pueden parecer, pero muy importantes. En realidad yo planteé como la charla con un título que incluye la eutanasia, pero que de una manera más amplia para hablar no solo de esa decisión, sino de otras, pues llamé COVID-19 y decisiones sobre el final de la vida. Entonces me gustaría empezar por poner en contexto este tema de hablar de decisiones al final de la vida y hablar de la muerte en este momento. Entonces creo que lo que podemos decir es que este tema de la muerte sobre el que nos cuesta trabajo pensar y hablar, pues es un tema que en esta ocasión la pandemia nos ha como puesto de frente como con un lente de aumento. Entonces eso de lo que no queremos pensar y de lo que no queremos hablar, pues no podemos evitar hacerlo, porque realmente es lo que nos dicen las noticias, es lo que sabemos, que esta nueva enfermedad. Entonces, es algo en lo que no queremos pensar, pero ahora tenemos que pensar. Es algo que la pandemia nos ha confrontado con este hecho de que la muerte no está tan lejos como nosotros queremos pensarla. Queremos pensar que siempre está para después, para otros. Y además queremos pensar que la medicina siempre tiene que poder hacer algo para vencerla o para postergarla. Y bueno, y ahora nos damos cuenta que no, eso nunca es así, ni siquiera en situaciones normales, pero ahora nos queda más claro que no es así, que aunque el porcentaje de personas que enferma de COVID y que tiene la forma grave de la enfermedad mueren, hay muchas que están muriendo, aunque sea un porcentaje bajo, hay muchas que lo están haciendo al mismo tiempo. Entonces sí podemos hablar de que la muerte está ahí, de que la vemos otra vez de frente. Entonces, entender esto es como el preámbulo para poder hablar de las decisiones al final de la vida. Si entendemos que realmente no tenemos el control sobre la muerte, la medicina no tiene la capacidad para evitarla siempre que queramos. Entonces, si podemos aceptar que esto no es lo que podemos controlar, podemos voltear a ver lo que sí está en nuestras manos. Y lo que sí está en nuestras manos es elegir que el final de vida, una vez que la medicina ya no puede evitar la muerte, sea lo mejor posible. Lo que se ha llamado una muerte digna, que yo la defino como una muerte en donde se alivia todo lo posible el sufrimiento y en donde lo que cuenta sobre todo son los valores de la persona que se está moviendo, para que sea quien guía las acciones que hay que hacer. Entonces, a mí me parece importante entender así la muerte digna, porque a veces se habla de muerte digna y no queda claro que, a veces se dice la eutanasia es la muerte digna. No, la eutanasia puede ser un medio para conseguir la muerte digna, pero hay otros. Entonces, la muerte digna es el objetivo, como esa condición de muerte, en donde se muere lo mejor posible. Entonces, en esta época, como en todas, también en situaciones no de pandemia, pero en esta es lo que podemos pensar, bueno, si llega un momento en donde la muerte no es sobre lo que tenemos control, realmente entender eso, para no pedir a la medicina más de lo que puede dar, para no tomar decisiones que van a hacer que la muerte sea peor de lo que de por sí ya puede tenerte dolorosa, para poder elegir dentro de lo posible el final de vida que queremos. Esto es como extender nuestra libertad hasta el último momento y decir, llega un momento en donde yo ya no puedo evitar lo que me está pasando, pero sí puedo usar mi libertad para decir, bueno, así ya no quiero vivir, por ejemplo. Y yo quiero que el final de mi vida sea así. Bueno, entonces, con este preámbulo, ahora lo que hay que ver es, bueno, qué es lo que podemos elegir, cómo se toman estas decisiones, cuándo se pueden elegir. Y aquí quizá hay que hacer una contextualización más. Yo estoy hablando de la muerte digna y de esta posibilidad de elegir en un contexto de atención médica, ¿no? Porque, digo, todos sabemos que nos vamos a morir, aunque no lo queramos creer a veces, pero nos podemos morir de muchas formas. O sea, realmente podemos morirnos por un accidente. En este México violento podemos morirnos por un acto de violencia. Y bueno, ahí no hay nada que elegir. Son muertes que suceden de un momento para otro. Entonces, no hay elección y ahí no podemos hablar de muerte digna. No es algo que está en cuestión ahí, ¿no? Entonces, esto es importante porque hay que entender que donde podemos elegir es en este contexto de atención médica, que por otro lado es donde muere la mayoría de la gente. Esto quiere decir que podemos ubicar, se puede ubicar el final de la vida porque los médicos tienen el conocimiento, los datos objetivos y clínicos para darse cuenta cuando ya llega un momento en donde ya no es posible evitar la muerte. Entonces, estamos en el final de la vida. Claro, esto siempre es con la incertidumbre con la que maneja, con la que trabaja la medicina, pero realmente así es como se toman las decisiones. Y sí hay bastante base sólida para decir, estamos en un final de la vida. Entonces, digamos que cuando hablamos del final de la vida es a partir de que un médico puede tener los elementos para decir, aquí la muerte ya no se va a poder evitar. Hay que saber, y esto también es importante para poder decidir, que la muerte no puede evitar. Digo, la medicina no puede evitar la muerte muchas veces. Pero, para bien y para mal, muchas veces puede postergar y prolongar ese periodo de final de la vida. A veces a costa de prolongar el final de la vida con sufrimiento, ¿no? Por eso es muy importante que conozcamos qué decisiones hay y qué decisiones se pueden tomar, ¿no? Porque si uno está ahí como que yo no hago nada, yo no digo nada, puede ser que se tomen malas decisiones, porque hay una inercia muchas veces en el contexto médico, en las instituciones de hacer, 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 hacer. Porque es lo que los médicos más han aprendido en su formación, a hacer cosas. Y además, porque lamentablemente no han ido acompañados de una formación que se merecerían y que deberían de tener, que es de saber que van a atender pacientes que se van a morir. Y que también hay una arte en cómo atender a los pacientes que se mueren, ¿no? Cómo hablar con ellos. Entonces, por eso es muy importante que sí, que los médicos puedan hacer cambios en eso, pero que también los pacientes, que posiblemente seremos todos, si no nos morimos antes de otra forma, que seamos más activos como pacientes y más responsables del final de nuestra vida, en el sentido de, pues, favorecer que nos digan lo que nos está pasando. Porque también los médicos pueden pensar que es su deber que el paciente sepa, pero a veces si ven a un paciente aterrado, pues creen que lo mejor es ocultarle lo que le está pasando y a veces hasta darles esperanzas falsas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo digo porque me situó este momento en donde el médico se da cuenta que el paciente está en el final de la vida para que realmente podamos pasar a lo que estoy presentando, lo que es, bueno, vamos ahora a tomar decisiones sobre el final de la vida, pues el paciente tiene que saber en qué situación está, ¿no? Si con la mejor intención el médico le sigue diciendo que, pues, hay algo que hacer y que, pues, es lo que quiere creer el paciente y no va a tomar decisiones sobre el final de la vida. Otros van a tomar las decisiones por él y se les va a dar a lo mejor tratamientos que no le van a servir y que le van a impedir hacer lo que quiera hacer en el tiempo que le quede de vida, que a lo mejor es estar en su casa si es posible, ¿no? Entonces, vamos situando, ¿cuándo hablamos del final de la vida? Bueno, cuando hay datos objetivos. ¿Y cuándo podemos pasar a plantearnos las decisiones? Bueno, cuando el paciente sabe que está en el final de la vida. Hay que reconocer que esta conversación que tiene la responsabilidad de tener el médico con su paciente, pues, es muy difícil. Y es muy difícil porque estamos, además, en una sociedad negadora de la muerte. Lo decía un poco rápido al principio, pero realmente nuestra sociedad, a pesar de que México tenga una cultura tan folclórica con la muerte y de que realmente sí es cierto que hay comunidades que conservan costumbres ancestrales para tratar a la muerte y para tener rituales, la mayoría de la población, como en muchas otras sociedades occidentales, pues, no hablamos de la muerte. O sea, nunca es un momento oportuno para hablar de la muerte. Así que no aprendemos a tener conversaciones sobre la muerte. Si alguien trae una inquietud con el tema de la muerte y lo saca en una reunión, pues, le ven con cara de ¿qué te pasa? ¿Estás deprimido o qué? Porque no es normal que alguien hable de la muerte. De manera que no sabemos cómo se hace esto. A veces no sabemos cómo acompañar a alguien que está en esa situación porque sentimos que si decimos algo seguramente la vamos a regar. Entonces, simplemente no sabemos. Y no es que un día nos hayan dicho, mira, no se habla de la muerte. Simplemente lo aprendemos mejor. No se habla de la muerte. Y como eso es lo que sucede, eso aprendemos a hacer. Eso también le pasa a los médicos. Entonces, se encuentra en esta situación en donde sabe que su deber es, y es lo que él mismo querría, pues, informar al paciente, pero no sabe ni cómo empezar. A veces. No voy a decir que todos los médicos sean así. Hay médicos que han hecho una gran reflexión sobre el tema o han tenido experiencias que les han replanteado su actitud y que sí saben cómo ir con un paciente favoreciendo esta conversación. De modo que el paciente pueda asumir que está en el final de la vida y entonces sí darle la posibilidad de que elija sobre el final de su vida, porque de eso se trata. Sigue siendo tu vida, paciente, como quieres que sea el final, porque ni modo que esa parte te la quitemos, lo que lamentablemente pasa si no se da la información. Entonces, bueno, si ya se vio estas dos situaciones, primero de que el médico se da cuenta de que se está en el final de la vida y ya puede tener esta conversación con el paciente. Entonces, lo que sigue es, bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor para vivir el final de la vida? Ha habido estudios y ha habido encuestas en donde se pregunta en la calle a personas que no se sabe si están enfermas o no, ¿Usted cómo querría morir? Y pues la mayoría de las personas, si no es que todas, dicen, no, pues, ya que se dan cuenta y se acuerdan que sí se van a morir un día, dicen, pues en mi casa, con mi familia, sin dolor. Si yo les pregunto a ustedes cómo querrían morir, pues posiblemente digan eso, ¿no? O sea, primero no queremos morir, pero ya que nos damos cuenta que vamos a morir, pues así es como quisiéramos morir, ¿no? Ya que no se va a evitar la muerte, pues que sea sin dolor, que sea en un entorno conocido, que sea con gente que quiero. Y sin embargo, algo pasa y en algún momento nos perdemos, de que mucha gente que hubiera dicho eso o que incluso lo dijo, después no muere así. Y esto es por no pasar por este proceso de decir, vamos a darle los elementos para que asuma que está en el final de la vida y yo médico con él y con su familia, idealmente vamos a tomar las mejores decisiones. no para seguir curando lo que ya sé que no se puede curar y que solo lo va a perjudicar más, sino para que ese final de vida sea realmente lo mejor posible. Porque además hay que tener muy claro que la muerte, pues no, aunque se dé en un hospital, no es un asunto principalmente médico, ¿no? Y el final de la vida, menos, ¿no? Y a veces así parece. Se siguen haciendo cosas, estudios y variaciones y movimientos en las medicaciones que ya no cambian nada y no se permite que se hagan las cosas que uno hace cuando se termina una vida, que tiene que ver más que ver con lo social y con lo humano, con despedirse, con hablarse, con acompañarse, con ver si uno puede todavía hacer algo que tiene pendiente o porque lo tiene que arreglar o porque desea hacerlo, en fin, la muerte es más eso que un asunto puramente médico. Digo, es importante que esté cuidado porque se pueden evitar este sufrimiento y se puede aliviar, eso es muy importante, pero que no se convierta en un puro asunto médico en donde solo opinan los médicos, ¿no? Quien no debe opinar es la persona. Entonces, bueno, ya que estamos en eso, vamos a ver cuáles son las decisiones que se pueden tomar, que hay consenso ético en la mayoría de los países de que son aceptables y están permitidas legalmente en la mayoría de los países, incluido México. Aunque habrá que decir, quizá lo podamos comentar más, no con la suficiente claridad que se requiere y sobre todo no hay el suficiente conocimiento por los interesados. Pero bueno, estas decisiones son, por un lado, la posibilidad de suspender tratamientos que ya no van a curar y que ya no se justifican. A veces se siguen dando solo basados en el deseo mágico de que sirvan, pero eso no es suficiente para tomar una decisión de seguir dando un tratamiento, ¿no? Entonces, suspenderlos oportunamente abona mucho para que haya más calidad de vida en el final de esa vida. después hay otra decisión que también se refiere a suspender tratamientos o decidir no darlos, pero aquí estamos hablando de tratamientos de soporte vital, es decir, de tratamientos con los que se está sustituyendo la función de un órgano vital. Y aquí, cuando es el médico quien plantea y propone esta decisión, porque tiene los elementos para decir esto ya no está beneficiando al paciente, la llamamos limitación del esfuerzo terapéutico. Está permitida, aunque como consecuencia de esa decisión de no dar o de dejar de dar tratamientos, aunque como consecuencia muera el paciente. Se entiende que el médico la propone, pero la acuerda con el paciente o con sus familiares, porque a veces el paciente ya no está consciente para participar en la decisión. Pero también otra decisión sobre el final de la vida que está permitida es que si el médico todavía propone un tratamiento, sea curativo o sea de soporte vital y el paciente no lo quiere y se puede comprobar que el paciente tiene la capacidad para entender lo que está diciendo y para expresar esa decisión como su voluntad, también está permitida, aunque como consecuencia de eso el paciente muera. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces el sufrimiento con el que mueran los pacientes, que a veces sí es la eutanasia la solución, en la mayoría de los casos la solución para evitar ese sufrimiento es simplemente dejar de dar un tratamiento que no se justifica dar y en lugar del tratamiento dar cuidados paliativos y desde antes por supuesto, pero sobre todo hay que pensar que cuando ya el objetivo no es curar o prolongar la vida, todo el objetivo se convierte en dar calidad y aliviar los síntomas físicos y atender las necesidades psicológicas, sociales y espirituales, sobre todo si estamos hablando de que estamos en un contexto de final de vida, ¿no? Entonces, estos son medios que sirven para esta muerte digna que definí antes, las decisiones de suspender tratamientos, la limitación del esfuerzo terapéutico, el rechazo al tratamiento por parte del paciente, los cuidados paliativos y un instrumento más que es un medio para la muerte digna es la voluntad anticipada, porque hay situaciones en donde el paciente ya no puede expresar en ese momento que quiere, pero se ocupó de hacerlo previamente cuando sí tenía la capacidad, pero si consideramos que es muy importante en lo que entendemos como muerte digna que vaya de acuerdo a los valores de la persona que va a morir, pues es una gran ayuda que exista este instrumento que permite extender la autonomía del paciente a esa situación en donde ya no la puede ejercer en ese momento, pero se ocupó de ejercerla previamente y la dejó por escrito. Ahora, esto es lo que tenemos, ¿no? y lo que no tenemos, que era de lo que hablaba Paulina, es una opción más al final de la vida que a veces se necesita a pesar de que se hayan tomado las decisiones adecuadas y se den cuidados paliativos y a pesar de todo un paciente esté sufriendo por la enfermedad que padece un sufrimiento o una condición que a él y no a nadie más le parece indigna de vivir y entonces con toda la reflexión que ha hecho decide que para él o para ella es mejor adelantar su muerte pero claro quiere ayuda para eso porque no es nada fácil decir pues yo ya me quiero morir y entonces ahorita me voy a morir ¿no? por eso hay que entender que la eutanasia que es de lo que estamos hablando requiere la ayuda de un tercero y en los países en donde se ha permitido bueno ese tercero siempre ha sido un médico y la eutanasia es una acción una opción de terminación de vida una elección muy parecida al suicidio médicamente asistido la diferencia entre estas dos es que en la eutanasia el paciente pide a su médico ayuda para morir y el médico respondiendo a ese pedido le da mediante una inyección generalmente una dosis letal de medicamentos que causa su muerte y en el suicidio médicamente asistido también a solicitud del paciente el médico le ayuda pero se limita a darle los medios y es el paciente quien realiza la acción final que causa su muerte estas dos opciones de terminación de vida quedan englobadas dentro del concepto de muerte médicamente asistida y están permitidas realmente en pocos países están permitidas en Holanda en Bélgica Luxemburgo Canadá Colombia y el suicidio médicamente asistido que está permitido en todos estos lugares menos en Colombia que solo permite la eutanasia solo se permite en algunos estados de los Estados Unidos y en el estado de Victoria de Australia y en otro estado más que está por entrar la vigencia de esta ley pero realmente podemos decir que son pocos países para una acción que bueno a mí por lo menos me parece que es elemental que pudiéramos contar con ella porque yo lo que vengo diciendo es que esto es para lo que sirve es para extender nuestra libertad en el final de la vida pero esto el hecho de que exista no solo es importante en el final de la vida sino que es importante a lo largo de la vida porque nos garantiza y nos da la tranquilidad de saber bueno cuando cuando llega el momento de acercarme a la muerte tengo la opción de elegir por muy mal que se pongan las cosas siempre puedo elegir siempre tengo la posibilidad de elegir ya no quiero vivir más y tener la opción siempre hace la diferencia en lugar de decir pues ojalá que no me toque mal porque si me toca mal ya me amo ya no tengo salida no aquí la idea es incluso si te toca un final muy mal que no se pueda aliviar tienes una opción que puedes elegir eso es lo que representa que en una legislación se permita la eutanasia bueno eso es lo que nos falta en México empecé por decir todo lo que sí tenemos y que además creo que es muy importante que bueno que los médicos lo entiendan por supuesto pero que también los pacientes y los familiares sepan a qué tienen derecho y sepan qué pueden pedir cómo cómo realmente cambia todo el panorama si decimos bueno no se va a evitar esta muerte pero sí podemos decir cómo queremos cómo queremos que sea bueno entonces este quizá ahorita nada más pasar a señalar algunas características que cambian en una situación de pandemia ¿no? con respecto a las decisiones al final de la vida o sea depende depende de lo que cause estar en ese momento en donde el médico sabe que se está en el final de la vida pues eso va a determinar cómo siga cómo sea el proceso que sigue lo que sabemos ahora es que los enfermos de COVID que enferman graves puede ser que su situación de gravedad cambie muy rápidamente puede ser que un paciente que va al hospital pues ya cuando llegue ya no esté consciente o que se agrave muchísimo de un momento a otro esto quiere decir que si no se ocuparon previamente si no nos ocupamos previamente de decir si yo estuviera en esa situación ¿qué quiero? y de que lo sepan las demás personas puede ser que ya sea demasiado tarde para estar viendo qué quiere esa persona y qué no quiere entonces lo que quiero decir es que si queremos elegir ahora ante la posibilidad de enfermar gravemente de COVID nos tenemos que ocupar ahora antes de enfermar ¿no? o en el principio si no lo hacemos antes cuando empezamos y decir o sea verdaderamente yo quisiera si fuera de los muy graves pues hay que tomar en cuenta todos los agravantes que uno tiene que ya sabemos que hay condiciones que hacen mucho más grave la situación y entonces uno tiene que decir bueno si yo sí quisiera pasar por todo y arriesgarme ¿a qué? a morir en una situación de cuidados intensivos solo porque puede ser que así me toque o que diga no yo no quisiera arriesgarme a eso o sea pero si es importante poder poder decirlo y no y no hacer bueno y no pasar a decir pues yo no tengo nada que decir sobre lo que quiero o por lo menos esto va dirigido a los que les interesaría poder influir en lo que quieren para el final de su vida que se ocupen incluso yo diría que hay que ocuparse si uno ve que está enfermando de gravedad y es de los que opta por ir al hospital hay que ocuparse de las despedidas que posiblemente no se puedan hacer en el hospital y que pueden pasar o sea uno va al hospital pensando el hospital me va a curar o sea yo decía al principio de esto que hay que partir por la idea de que esta es una idea equivocada que bueno todo lo que puede hacer la medicina pero es un error pensar que la medicina siempre nos puede curar ¿no? y lo estamos viendo entonces incluso sería bueno que alguien se pudiera despedir y bueno finalmente si lo que gustaba era tratarse y se cura bueno nadie va a lamentar que se haya despedido y que aquí esté de nuevo ¿no? pero si sería muy útil por si no es de los que se cura y hubo al menos algo de esa despedida ahora hay algo que es importante que mencionar que también cambia en esta pandemia y es el hecho de que pues los principios bioéticos que en los que se basan las decisiones al final de la vida en situaciones normales cambian en una situación en donde hay escasez de recursos entonces en las situaciones normales de las que hablaba al principio pues los principios bioéticos que sobre todo están presentes es el de beneficencia que le sirve al paciente evitar el daño el de no maleficencia pero sobre todo el respeto a la autonomía del paciente en una situación de pandemia en donde hay hay escasez de recursos el principio que se pone por encima de todos es el de justicia social porque en situaciones normales uno a veces puede decir pues ya sé que no me va a servir ese tratamiento pero yo lo quiero de todas formas y se le da yo cuestionaría que esto se haga pero pasa en una situación de pandemia esto no puede ser así porque si se hiciera esto habiendo datos para saber que una persona no lo va a aprovechar estaríamos haciendo que muera esta persona y muera la persona que si podría haberlo aprovechado pero no lo recibió porque lo usó alguien que quizá llegó antes entonces por eso digo que el principio que se pone por arriba es el de justicia social y aquí en México bueno pues tuvimos una experiencia que ha sido interesante que fue el que se conociera por la sociedad y se discutiera la elaboración de esta guía de bioética para la asignación de recursos escasos en donde tenía dos objetivos principalmente una ayudar a los médicos a tomar decisiones que son tremendas cuando tienen que decidir a quién asignar un recurso escaso cuando hay más personas que lo necesitan de los recursos entonces estaba dirigido a darles por un lado los criterios para tomar esas decisiones y la mecánica para tomar esas decisiones para que no fueran ellos y lo otro que se cumplió con esta guía es que la sociedad entendiera cómo cambia la el pues la racionalidad en una situación de pandemia y cómo ya no nos pensamos individualmente sino nos tenemos que pensar como comunidad y lo que se busca es el bien de la comunidad y por eso lo que se busca es de acuerdo al principio de justicia social salvar el mayor número de vidas posibles y que haya una evaluación médica para sustentar que se dan los tratamientos que son escasos a personas que tienen que demuestran que tienen elementos como para poder aprovecharlos ahora es interesante también que en estas guías quedó expresado que una persona que no puede recibir ese tratamiento escaso que estamos hablando de tratamientos intensivos como el ventilador pero también las camas de terapias intensivas de toda siempre va a recibir atención porque siempre tiene el derecho a recibir una atención de cuidados paliativos para tener el mejor final de vida posible y también que se va a respetar la voluntad anticipada de aquellas personas que se ocuparon de establecerla diciendo yo no querría este tipo de tratamiento entonces pues yo creo que con esto hay como una panorama del tema Paulina y yo creo que con esto podríamos quizá platicar tú y yo y después pasar a ver qué nos quieren preguntar doctor Asunción si quiere puedo ir leyendo algunas preguntas de las personas que se han estado conectando ha generado mucha mucha inquietud entonces leo algunas de ellas Juan Carlos Ugalde Guzmán nos pregunta qué procedimientos legales médicos y administrativos se tienen que hacer para solicitar esta muerte digna por medio de la eutanasia y en qué casos procede y la cuestión legal al tomar esta decisión cuándo lo decide el paciente cuándo lo deciden los familiares y la cuestión de la donación de órganos también se pregunta qué impactos y vertientes se dan entre la ética profesional y su juramento de médico cuando el médico tiene que llegar al procedimiento de la eutanasia y de qué cómo se pone la causa de muerte en el documento de defunción pues muchas gracias son tres personas diferentes ¿verdad? por la pregunta porque me permite aclarar quizá algunos conceptos ¿no? que bueno la eutanasia no está permitida en México ¿no? entonces pues esa no se puede hacer no se puede hacer abiertamente no se puede establecer que alguien murió por eutanasia y por eso yo decía que es una opción que nos falta conseguir pero ciertamente las decisiones que yo mencioné ¿no? que son la suspensión de tratamientos de soporte vital por ejemplo la limitación del esfuerzo terapéutico el rechazo al tratamiento de hecho antes a esta se le llamaba eutanasia pasiva en la reflexión bioética y en los lugares en donde se permite la eutanasia se ha buscado que se deje de estar clasificando la eutanasia porque esto confunde la discusión y la comprensión y que solo hablemos de eutanasia cuando estamos hablando de una acción que es activa que es dar un medicamento para que la persona para que el paciente muera un paciente que lo pide de manera que es voluntaria y es directa entonces la eutanasia es eso es la acción que realiza un médico para causar la muerte de un paciente en respuesta a su solicitud en este sentido es activa voluntaria y directa es lo único que es eutanasia entonces esto no se puede hacer en México y esto pues lo que podríamos decir es que en los países en donde se permite pues es es exclusivamente una acción que se da cuando la pide el paciente si no la pide el paciente ya no hay que llamarle eutanasia porque es otra cosa a lo mejor está bien a lo mejor está mal pero estaríamos hablando de que si se le da a alguien algo para que se muera y no lo pidió él pues puede ser un homicidio quizá por compasión pero es un homicidio ¿no? ahora igual son igualmente complicadas a lo mejor uno podría decir no tan complicadas la decisión de de suspender un tratamiento que va a tener como consecuencia que el paciente deje de vivir ¿no? y entonces pero ahí la causa que se establecerá en el certificado pues es es la enfermedad que llevó a que esa persona tuviera que estar recibiendo tratamientos para poder seguir viviendo ¿no? pero digamos que el tratamiento que se suspende lo único que estaba haciendo era prolongando la vida una vida que ya no representaba un beneficio para la persona que la estaba viviendo porque nunca iba a recuperar la calidad de vida que tuvo antes y no significaba una vida que se considerara con calidad el que siguiera viviendo así ¿no? por ejemplo pues recibiendo solamente alimentación e hidratación artificiales para que se extienda una vida ¿no? que a lo mejor el paciente está inconsciente o a lo mejor el paciente no no tiene no puede hacer nada de su vida de lo que antes representaba un bien de lo que valoraba en su vida ahora es interesante la pregunta bueno una vez descartado que no que la eutanasia no es una opción en México esta pregunta sobre la ética profesional y el juramento médico lo que es más importante entender es que en esta en este momento en que vivimos en que la medicina puede hacer tanto y esto va junto con una sociedad que no quiere saber de la muerte y que piensa que la muerte es lo peor cuando a veces lo peor es vivir una cierta forma de vida pues sería muy importante que para los médicos quedara claro que parte de su ética es no postergar la muerte y no prolongar la vida por una idea mal entendida de que su objetivo es luchar contra la muerte ¿no? porque en realidad pues mientras seamos mortales todos nos vamos a morir entonces plantearse luchar contra la muerte es un absurdo en cambio plantearse luchar para que la muerte sea algo en donde se sufra lo menos posible y la persona sienta que sigue dirigiendo su vida hasta el final pues sería mucho mejor que un médico se pudiera plantear eso como objetivo ¿no? entonces yo pienso que no tiene por qué ir en contra de la ética la ética con lo que con lo que el médico juró ¿no? hay que hay que comentar que si hablamos del juramento hipocrático bueno pues es un juramento que se tiene que tomar como como algo que lo que representa es que el médico sea ético pero el juramento hipocrático pues era un juramento que se hacía a los dioses de griegos ¿no? entonces bueno pues yo creo que en realidad hay que tomarlo como como lo que representa y no literalmente como lo que es lo que se busca es que el médico sea ético y en esta época lo que hay que entender y es algo que la bioética desde el principio nos ha nos ha puesto como en primer lugar es que ya no nos guiamos por un modelo de atención médica en donde el médico sabe qué hacer y sabe cuál es el bien del paciente no ahora ya lo que lo que debe de guiar la atención es lo que el médico propone con lo que el paciente quiere porque porque se reconoce que es su vida y que es su cuerpo ¿no? y por eso la autonomía del paciente es tan importante bueno espero haber contestado este bueno ya creo que recuperé el audio si me escuchan ok Asun pues si te parece sería el momento en que tú y yo entablaríamos esta charla para luego hacerle la palabra al público y bueno siempre es un placer escucharte porque es un tema tan pues tan importante al mismo tiempo como tú lo señalas tampoco ha hablado cuando es tan necesario que cada vez que te escucho vuelven a surgir en mí muchísimas preguntas y yo creo que de todas la más importante para mí la que siempre te quiero hacer es a ver ¿por qué nos detenemos tanto? ¿por qué como sociedad no tú como persona o yo sino ¿por qué nosotros como sociedad seguimos teniendo que detenernos en este tema cuando hay tantos temas tan urgentes tan importantes que requerirían nuestra atención y sin embargo la eutanasia continúa prohibida ¿no? continuamos viviendo en una sociedad y no nada más México sino muchísimos países del mundo que no permiten la eutanasia entonces ¿qué pasa ahí? ¿por qué? ¿tú que has estudiado tanto este tema? tu asunción de manera muy personal muy íntima ¿cuáles son las razones que tú darías para explicarnos por qué no logramos progresar históricamente en este tema ¿no? ¿por qué seguimos con tantos tabúes? ¿por qué no aceptamos que es un derecho de todo paciente decir ya no quiero vivir en estas circunstancias ya estoy desahuciado ya sé que voy a morir lo que queda de aquí en adelante es puro dolor para mí para los míos prefiero adelantar mi muerte ¿no? esto es nos has explicado con mucho detalle qué sí es eutanasia qué no lo es qué sí está permitido en nuestro país qué es lo que no está permitido y claro hay muchas preguntas que te quiero hacer pero la primera que surge con toda fuerza es esta que te hago ¿no? ¿por qué tenemos que no sé si me entiendas este tenemos ¿no? ¿por qué tenemos que seguir insistiendo en esto cuando hay tantos temas que requerirían de nuestra atención sin embargo no podemos quitar el dedo de acá porque pareciera casi imposible que se acepte ¿no? no sé si me esté dando a explicar sí, sí, sí sí no pero yo creo que justo sí requiere mucho más de nuestra atención porque no ha sido suficiente ¿no? entonces bueno primero señalar lo que es controvertido de la eutanasia no es que alguien diga yo ya me quiero morir porque aunque la gente pueda estar de acuerdo o no con que la gente tiene derecho a decidir el final de su vida unos pensarán que no otros que sí eso no es lo controvertido porque incluso mucha gente dice pues que pues que se muera ¿no? la cosa es que es muy complicado morirse bien sobre todo si estás decidiendo tu muerte porque tienes una enfermedad que te ha limitado totalmente la vida te causa un gran sufrimiento bueno pues estás muy limitado para decir bueno ahora yo me quiero morir bien y tengo esto porque me había ocupado de guardar esto pues no ni tienes acceso a tener eso para morirte bien y y ni es lo deseable yo creo que lo lo deseable pero lo controvertido es eso que tiene que haber alguien que te ayude y tiene que ser un médico entonces aquí volvemos a lo mismo o sea algunos médicos están a favor de la eutanasia pero muchos médicos no están en parte porque les toca a ellos hacer esa acción ¿no? Claro creo que estás dando con un punto bien interesante y bien importante que tú lo señalabas en un principio yo estuve tomando algunas notas cuando hacías la aclaración de que te ibas a referir a esta opción dentro del ámbito médico ¿no? y todavía si vamos un poco más lejos aquí este no se me ocurrió a mí por primera vez se lo escuché a un médico pero desde entonces creo que es un dato importante o sea yo digo alguien que obstaculiza esto es los médicos porque cuando tú ves encuestas bueno y los políticos desde luego porque es un tema muy controvertido ¿no? pero hay que reconocer que los médicos no necesitan que la eutanasia sea legal ellos tienen la opción de los medicamentos en caso de que la necesiten o quieran ayudar a alguien y esto es importante porque esto hace una diferencia y una discriminación entre pacientes médicos o pacientes de familiares médicos de los que no lo son y no tienen a ese médico a quien recurrir para decir oye ya sé que esto es prohibido pero ayúdame ¿no? entonces esto también es importante los médicos no necesitan que la eutanasia sea legal para ellos ni para sus familiares ¿no? entonces ahora se entiende que es una acción difícil pero bueno ¿qué dicen los médicos de otros países que la aplican? dicen es muy difícil no estudiamos medicina para esto pero yo no puedo abandonar a mis pacientes cuando ya es lo único que necesitan entonces va a haber médicos que estén de acuerdo en aplicarla y médicos que no pero también va a haber pacientes que la quieran y pacientes que no y esto como sociedad o sea si todos los yo creo que se avanzaría muchísimo si lo entendiéramos ¿no? que solo es para que los los que la quieran y que tenemos que ser tolerantes con las diferencias ¿no? porque ahorita solamente se respeta la decisión de los que no la quieren ¿no? claro entonces yo también me hago esa pregunta y yo digo a veces he dicho y hasta escrito bueno dentro de no sé 50 años 100 años cuando volteemos a ver cómo muere la gente ya no vamos a estar pero van a decir ¿pero por qué no podían ayudar a la gente? ¿por qué tenían que hacerlo tan difícil? ¿por qué era tan difícil que se usaran los medios para ayudar a dar una buena muerte? ¿por qué se lo hacían tan difícil? sí sí sin lugar a dudas pero siento que tú nos estás abriendo estas estas dos grandes motivaciones o razones por las cuales es difícil que se conceda la eutanasia que una sería bueno mencionabas tú a los políticos ¿no? finalmente es una es una decisión que de autorizarse habría problemas políticos seguramente con la iglesia con la gente más conservadora etcétera ¿no? pero por otro lado algo que me parece muy importante es esto que tú señalas de que finalmente el médico se ha preparado para tú has dicho en tu plática para hacer 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 ¿no? sí salvar salvar hacer todo lo posible todo lo posible y nunca se le ha preparado para dejar de hacer ¿no? para decir hasta acá llego y lo que sigue ya no se puede va a ser siempre la preparación del médico es esa y a lo mejor desde desde el punto de vista ético si haría falta prepararlo para dejar de hacer también y para incluso para ayudar a morir ¿no? porque para lo contrario pues sí porque si somos mortales vamos a llegar a ese momento y vamos a estar en un contexto de atención médica así morimos ahora a lo mejor en nuestra casa pero porque ya el médico nos dijo que ya podíamos ir a nuestra casa pero bajo la atención porque es lo que hacemos las personas nos enfermamos y vamos con el médico nos pueden curar luego ya no nos pueden curar y luego ya encontramos la muerte bajo atención médica entonces debería ser parte de lo que los médicos saben hacer y más dependiendo la especialidad estar con pacientes que se mueren y sabes que es muy importante saber hablar con los pacientes porque a veces el médico y esto es esto hay que entender que funcionamos somos especiales las personas a veces digo y esto la psicología lo permite entender más ¿no? a veces no es que el médico diga yo voy a hacer esto a veces actuamos de manera inconsciente porque nos defendemos de cosas que nos causan ansiedad y después las justificamos y encontramos buenas justificaciones pero si se ha visto que los médicos prefieren seguir haciendo cosas y mandar un estudio y mandar lo otro y no van a cambiar nada antes que hablar con los pacientes digo no todos pero es más fácil hacer eso que decir yo me voy a sentar con esta persona a hablar de que está llegando al final de su vida ¿no? es más fácil decir pues le mando este estudio le mando esto y seguir haciendo cosas finalmente entonces tiene que aprender a ver cuando ya no hay que hacer cosas porque con todo lo que la medicina ha avanzado pues siempre hay cosas la cosa es si se justifican o no se justifican y regresar a lo más humano conversar sobre las verdades humanas ¿no? y sobre las netas humanas y la muerte es una de ellas ¿y tú le verías alguna posibilidad o alguna cara buena o más bien negativa al digamos desmedicalizar si se puede decir así desmedicalizar la eutanasia o sea que que en un momento dado queda fuera de las manos del médico un poco lo que lo que tú nos has explicado sobre la posibilidad que el médico digamos el suicidio médicamente asistido ¿no? cuando el médico te da pues digamos podrían tener un kit para pacientes que han tomado esta opción y el médico simplemente se limitaría a no tomar parte de esa acción sino brindarle al paciente una posibilidad que legalmente tiene sin participar ¿no? no ayudaría esto Es un tema muy complejo te voy a decir cuáles son como las aristas de eso yo creo que si hay un estamos en un contexto de atención médica y el paciente lo plantea con su médico que lo ha acompañado hasta ahí yo creo que es preferible que lo haga el médico porque finalmente si le da el kit está participando entonces pues lo va a hacer mucho mejor el médico y va a ser mucho más amable para el paciente y para los familiares ¿no? también también podríamos decir pues que lo haga la familia pues órale mándale esa carga a la familia bueno habría que discutirlo mucho yo no me inclino por eso pero de alguna forma tocas un punto que es un punto de gran controversia o sea dentro de esta federación mundial World Federation of Right to Die Society es que hay todo tipo de organizaciones que defienden el derecho a morir con dignidad pues hay unas que dicen ya tiene que dejar de ser un asunto médico porque finalmente en donde se permite la eutanasia que es por razones médicas la mayoría de los criterios quitando Holanda y Bélgica y Suiza son muy restringidos entonces el paciente tiene que estar ya prácticamente muriéndose para que se le pueda aplicar la eutanasia entonces uno dice bueno pero ¿por qué? si lo que se trata es de prevenir el sufrimiento y de que yo decida ¿por qué no me pueden ayudar antes? entonces hay toda una vertiente dentro de estas asociaciones que dicen tiene que dejar de ser un asunto médico y tiene una parte de razón porque aparte alguien se puede bueno y Ángel es el primero que sabe de esto porque de eso fue su tesis hay hay alguien que se puede querer terminar con su vida por otras razones no médicas y otra vez decimos bueno pues que lo haga como pueda y por qué no de una manera que tenga una buena muerte entonces ya abrimos la digamos el derecho a morir bien muy amplio ¿cómo le hacemos? o sea quiere decir que las personas van a tener acceso a los medios tendríamos el problema de que también tendrían acceso personas en donde de veras no deberían tener acceso porque tienen ideas suicidas ahora pero si se les trata van a desaparecer o son jóvenes que creen que se quieren morir porque se les cayó el mundo encima pero de veras cuando pase un poco de tiempo van a ver las cosas de otra forma si de veras hubiera acceso a los medios para que la gente se pudiera terminar con su vida por sus propios medios cuando lo decidiera tiene el inconveniente de que de que no vamos a evitar suicidios que si habría que evitar entonces no es tan fácil realmente no es tan fácil volveríamos a caer en lo mismo ah bueno pues que lo pida y va a haber un comité que decida si se vale con él o no se vale ¿cuáles van a ser los criterios? los criterios más fácil hasta ahora son los médicos pero no desde luego no deberían de ser los únicos hay mucha gente que se lo plantea simplemente porque tiene 90 años y dice si vivo más corro el riesgo de encontrarme en una situación en donde pierda toda dependencia y termine viviendo 5 años más porque me van a estar atendiendo de la manera que siempre he pensado que es la peor forma de vivir ¿no? pero ahorita no tiene nada médico no tiene nada estrictamente entonces es un tema muy controvertido muy complejo y que tenemos que seguir entrándole ¿no? claro claro sí claro sí en la pregunta que yo te hacía no era tanto ¿por qué seguirle entrando? me queda claro que hay que hacerlo pero sí me cuesta vaya sí me llama la atención que habiendo tantos problemas que en verdad te plantean un problema grave no creo que este no lo sea a ver si me logro expresar problemas que en verdad no tienen una solución aparente digamos el cambio climático ¿no? la contaminación de los mares ¿no? cuando este cuando este problema la cuestión de la eutanasia desde mi perspectiva tendría que ver más con un respeto a la autonomía y a la libertad del paciente y yo creo que desde tu perspectiva también ¿no? tú lo dices en varios de tus escritos finalmente de esto se está tratando ¿no? entonces ¿por qué a nuestras sociedades les cuesta tanto trabajo respetar la autonomía y la libertad del paciente? era más bien por ahí mi pregunta ¿no? ¿qué es lo que se...? ¿por qué implica una ayuda? ¿por qué implica establecer criterios? ¿en qué criterios si se va a poder dar? si se va a poder causar la muerte de un paciente ¿qué tan estrictos son esos criterios? ¿qué tan amplios? o sea finalmente si hay la precaución de decir bueno no vamos a permitir algo que implique que se cause la muerte de personas que no querrían morirse ¿no? o que o que estén en una situación vulnerable o sea finalmente si implica pensar los criterios ¿no? y además implica contar digamos hacer este cambio en lo que es la atención médica de decir bueno no solo es para curar también puede haber situaciones en donde causar la muerte sea lo más beneficioso ¿no? entonces a nosotros que lo hemos pensado y que la querríamos para nosotros nos resulta fácil pero pero es el reto a mucha gente no entonces si se necesita mucho más trabajo y hablar mucho más de eso para que no se trata de convencer a las que no la quieren para ellas pero si convencer que así como ellos tienen garantizado que se respete su posición tendría que importarles que se garantice que se respete la que no comparten ese es el gran reto en nuestras sociedades que las dos posiciones se respeten sin que nadie se sienta amenazado si no se trata de que toda la gente aún sin pretenderlo se le pudiera proponer siquiera la eutanasia esto es simplemente pedir respeto a quien si lo desea de la misma manera que a quien no lo desea ¿no? ahora yo te iba a preguntar siempre que hablamos de esto digamos hablamos de la muerte como la última frontera como la última frontera que al mismo tiempo es la frontera que todos tenemos asegurada ¿por qué consideras tú como estudiosa del tema como psicóloga que eres que siendo la muerte nuestra posibilidad más radical más real más la que todos tenemos garantizados ¿por qué no hablamos de esto? ¿por qué hablamos de esto casi siempre en este contexto de hacer una entrevista de hablar de la eutanasia de hablar de cuestiones digamos teóricas pero no mi muerte ¿no? eso sí nos cuesta más trabajo ¿no? porque aprendimos a no hablar de ella porque nuestra sociedad es algo muy curioso realmente pero en la medida que la ciencia fue logrando logrando prolongar la esperanza de vida absurdamente y inexplicablemente en cierta forma aunque bueno los seres humanos fue como si dijeran ah ya la muerte ya no nos tenemos que ocupar de la muerte y dejaron las personas de hacer lo que siempre habían hecho cuando no se podía hacer mucho por postergar la muerte que era prepararse para la muerte no porque les gustara sino porque sabían que era un hecho hablar de la muerte los niños crecer con personas que se morían entonces saber cómo era morir desde chiquito entonces era una cosa natural y fue perdiendo esa naturalidad y se fue convirtiendo en algo casi obsceno que había que alejar y mandar al hospital y se empezó a hablar en quedito y se empezó a no hablar entonces cuando tú quieres hablar ni siquiera sabes cómo hablar tú a lo mejor quieres decirle algo a alguien que está en esa situación por ejemplo que sabe que se va a morir que tú sabes que está y no sabes qué hacer porque dices es que sí es que es que lo voy a estimar no cuando lo que necesitaría es y tú qué necesitas y si te dice hablar de la muerte ahí estás escuchando sin que sin que tengas que salir huyendo pero simplemente no aprendimos sí me recordaste ahorita mucho a esta pequeña obra de Tolstoy la muerte de Iván Illich ¿no? como Iván dice dice Tolstoy hay un momento en que lo que él quería era hablar de la muerte ¿no? porque toda la familia le dice ay pronto vas a estar bien ay no te preocupes vamos al baile y regresamos aquí no pasa nada ¿no? cuando el hombre sabe que se está muriendo entonces él dice bueno mi soledad es que con nadie puedo decirle yo sé que me estoy muriendo y dice Tolstoy hay veces que él quisiera ser abrazado como un niño pequeño y acurrucarse como un niño pequeño y llorar ¿no? y no lo puedes hacer porque nadie quiere hablar contigo de la muerte ¿no? con el único que puedes con un sirviente ¿no? porque tiene esa esa relación natural con la muerte y entonces en un momento este dice lo más importante que me está pasando se ha convertido en algo de la mayor frivolidad para todo el mundo que es soledad ¿no? y eso hacemos eso hacemos ahora también digo estamos en un momento de transición yo creo ¿no? por eso la tanatología los cuidados paliativos como reflexionando de que ay lo estamos haciendo mal ¿no? vamos a ver este ¿qué? cómo le hacemos mejor pero nos está costando mucho trabajo ahí vamos poco a poco también por eso la eutanasia no es una opción la eutanasia es algo que surge de esta defensa de volverse a apropiar uno la muerte que no te la oculten que tú sepas que puedas hablar entonces también estamos por eso ahora es un tema importante pero por eso no ha sido no es tan obvio para tanta gente ¿no? ahora tú ahorita mencionaste la tanatología y tú tienes tú has escrito cosas sobre tanatología y llama la atención que tu punto de vista en la tanatología es más laico ¿no? porque yo he visto que en la tanatología abundan posturas desde el punto de vista no sé si llamarle religioso o simplemente creyente ¿cómo es que tú sostienes una tanatología laica? tal vez primero explicarle a nuestro público ¿qué es la tanatología? la tanatología es el estudio de la muerte y el acompañamiento a las pérdidas se puede definir más o menos así y se puede ubicar su aparición cuando por los años 60 después de que apareció este libro tan importante de Kubler-Ross que fue como de las que primero empezaron a romper este silencio ante la muerte pues hubo la reflexión de personal de hospitales que decían les estamos lo estamos haciendo mal con las personas que se mueren ¿no? y fueron los primeros que hicieron las asociaciones de tanatología y las revistas de tanatología y así se ha seguido mira yo en lo personal tengo una postura y yo digo que la tanatología no debería de ser necesaria si recuperáramos la capacidad para hacer lo que a cada quien nos toca hacer ante la muerte los familiares hablar con el paciente los médicos hablar pero a falta de eso necesitamos el intérprete traductor que viene que es el tanatólogo y que viene a hacer esto esta posibilidad de comunicación que ya no se sabe hacer directamente entonces desde luego tienen un trabajo muy importante porque a la falta de comunicación bueno pues sí es bienvenida la comunicación hay un problema con la tanatología y es que hay una formación muy dispareja en los tanatólogos entonces hay hay gente con una gran formación y un gran compromiso y hay gente que recibe un curso y ya es tanatólogo entonces a mí nunca me ha gustado esta que sea tan dispareja ahora el libro que que tú mencionaste de una diosa en armonía está escrito en diálogo con una tanatóloga que yo admiro y respeto mucho porque realmente es alguien muy comprometida con su trabajo y que realmente se ha ocupado de tener una muy sólida formación y ser un acompañante desde hace muchos años ¿no? entonces el tanatólogo es ese al que tú vas al que va la gente por cualquier tipo de pérdida pero desde luego sobre el final de la vida antes para un paciente o para o porque los familiares no saben cómo tratar a su paciente y cómo ayudarlo o después para trabajar el duelo eso es lo que hace la tanatología ciertamente en general y también fue un una sorpresa agradable con mi coautora el que ella estuviera a favor de la eutanasia porque yo también tengo la impresión de que la mayoría de los tanatólogos no están a favor de la eutanasia y sí muchas veces tienen una formación religiosa desde donde se plantea esta posición que también pasa mucho con cuidados paliativos a veces no con todos pero también en un origen si te encuentras a muchos paliativistas que también están en contra de la eutanasia y a veces también porque comparten a veces por estas creencias religiosas pero a veces simplemente por la idea de que bueno si yo puedo hacer tanto para que la persona no sufra porque vamos a plantearnos que pueda escoger morir pero sí sí hay estas hay estas situaciones que señalas y es que tal vez sea más sencillo o menos difícil hablar de la muerte cuando una religión o una creencia personal te hace considerar que la muerte no es el fin de la vida es un paso a otra vida tal vez hablar se convierta le quitas un poco de peso a la muerte pero creo que también se corre el riesgo de quitarle un poco de peso a la vida porque tú decías con mucha fuerza algo que me impresionó que es finalmente tomar una postura ante la muerte también cambia tu vida te da tranquilidad en la vida claro saber que tienes te puedes elegir hasta el final dices bueno me ocupo de esta vida porque pues cuando llegue el momento va a estar lo mejor posible cuento con que me van a ayudar entonces no me tengo que ocupar de eso ahorita y esto es muy importante porque porque si yo estuviera segura que no me van a ayudar tendría que ver qué hago ahorita para asegurarme yo los medios y yo no creo que sea la mejor opción esa claro y cuando hablaste de esto finalmente mencionaste o digamos dedujiste de esto todo esto la importancia de la voluntad anticipada y la importancia de la voluntad anticipada en el sentido de que si es algo que está aceptado en nuestro país y nos podrías hablar un poco más de esto Azul está aceptada en nuestro país hay que notariarla o no todas estas cuestiones nos podrías platicar un poco bueno hay que la voluntad anticipada volver a señalar bien que es es la posibilidad que tengo yo por ejemplo que estoy competente que estoy sana o eso creo y que digo bueno si en un futuro yo me encuentro en una situación en donde no querría vivir y hubiera que tomar decisiones por mí y yo no puedo participar ahorita me ocupo de dejar claro lo que no quiero que me hagan y lo que quiero que me hagan por ejemplo como yo ahorita no sé cómo va a ser esa situación antes del COVID ¿no? ahorita el COVID digamos habría que estar también estableciendo qué querría uno en el COVID pero bueno yo antes del COVID lo único que podía anticipar es a mí no me gusta tener claro lo que ya he hablado más pues en una situación de demencia avanzada me queda claro que no quiero que hagan nada que sirva para prolongar mi vida esto se traduce en que si dejo de comer no hagan nada para que me siga alimentando si necesito que traten una enfermedad por muy fácil que sea tratarla pero ya me está dando no la traten ¿no? y bueno hagan todo para que esté cómoda no puedo pedir la eutanasia porque no es una opción legal entonces solo puedo pedir lo que dije que se vale no hacer o dejar de hacer tratamientos y que me den cuidados paliativos ahora estas voluntades anticipadas en la mayoría de los países no está establecido que sea antenotario eso fue algo que se estableció en la ley de voluntad anticipada que fue de 2008 que yo no sé a mí nunca me pareció que era una buena idea porque es algo que desalienta a mucha gente hacerlo porque es más complicado ir con el notario a hacer tu voluntad anticipada tampoco creo que el notario sea el más adecuado para estar ahí ayudándote a hacer la voluntad anticipada esto lo tienes que hablar con un médico y desde luego con todas las personas de tu familia estarían involucradas en las decisiones pero bueno ahora lo que plantea esa ley de voluntad anticipada que se ha replicado en varias entidades es que tiene que ser antenotario esto no puede decir bueno pues en México a lo mejor esto le da más garantía de que te la van a respetar a lo mejor por otro lado la reforma a la ley general de salud en el capítulo sobre cuidados paliativos también reconoce la voluntad anticipada y ahí no plantea que tenga que ser antenotario ok solamente con la firma de dos testigos ahora yo creo que lo más importante de todo es que realmente tú bueno primero hablar uno con uno que es lo que nos cuesta y luego con los demás no lo puede conocer solo un familiar porque lo pones en un problema lo tienen que conocer todos los que estén involucrados y saber de qué estás hablando y que te aseguren que te pueden respaldar eso y también con un médico para que te ayude a aterrizar lo que pides ¿no? generalmente estos ya hay muchos modelos el colegio de biótica tiene un modelo que se puede proponer como modelo para que uno haga su voluntad anticipada y luego ya bueno si uno lo lleva antenotario igual tiene más tranquilidad de que ya está todo en orden y se recomienda pues revisarla como cada cinco años para ver si uno ha cambiado en algo o lo sigue dejando así mientras más o sea si ves una voluntad de hace 40 años igual dices ay pues quién sabe ya pasó mucho tiempo seguiría pensando lo mismo pero si es de cada cinco años pues sí o sea se ve que es alguien que realmente lo que dice lo decía tenía toda la intención de que fuera así bueno eso es la voluntad anticipada y yo creo que sí es es un instrumento que tenemos la responsabilidad de hacer no sólo para que nos sigan respetando nuestras decisiones sino para que le quitemos un gran peso a los que tendrían que tomar decisiones claro claro y no se puede dejar en la voluntad anticipada por ejemplo no se puede dejar pedido que en caso de que cuando llegara el momento sí sí fuera aplicable la eutanasia se procediera o no sí lo que pasa es que esto depende de cómo se legisle si uno ve la legislación sobre la eutanasia sólo en dos países está establecido que se puede hacer una voluntad anticipada para en caso de que tengas eutanasia en Colombia pero sólo se puede aplicar si estás en un estado terminal ¿no? ok y en Holanda pero en Holanda como es bueno siempre la eutanasia la tiene que pedir la persona pero está contemplada que mediante una voluntad anticipada tú puedas pedir la eutanasia en una situación bien interesante en caso de padecer un estado avanzado de demencia ¿no? en donde tú ya la pediste por anticipado que en caso de padecer demencia avanzada quieres la eutanasia pero en los demás países no está permitido entonces tú la puedes pedir en tu voluntad anticipada pero no sólo confiando que se permita la eutanasia sino que se considere que eso es permisible pedirla por voluntad anticipada ok 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 si no es no es nada nada sencillo nada las reglas son muy o sea entre un país y otro hay enormes diferencias porque es muy complicado decidir qué se permite y qué no y por qué porque esto sí porque esto no a veces simplemente es porque son concesiones no políticas y decir bueno quisiera todo pero bueno me quedo con esto no pero finalmente esto es algo que en Canadá están peleando muchísimo que se permita la voluntad anticipada porque el inconveniente de que no se permita es que la persona pues a veces tiene que morir antes por miedo a perder la capacidad entonces dice como a lo mejor al rato ya no soy tan competente entonces tengo que pedir ahorita que me aplique la eutanasia porque después ya ya no la voy a poder pedir entonces la gente muere antes de lo necesario por decir algo el caso de pacientes con alzheimer alguna vez nos hiciste el favor de dar una una gran conferencia en el programa universitario sobre alzheimer y eutanasia y recuerdo que planteabas esta situación como ya había habido algunos personajes que habían tenido que tomar la decisión inclusive antes de que fuera necesario anticipándose a que después ya no lo iban a lograr y como no saben cuándo es ese momento que pasas de la capacidad a la incapacidad mental pues te tienes que asegurar y perder tiempo de vida que igual podías haber vivido bien para que no te suceda lo de lo que lo que relata esta película es un hombre muy reciente la película siempre alis siempre alis siempre alis que justamente se deja el mensaje escrito tienes alzheimer tómate estas pastillas que dejé acá y lo está leyendo cuando algo la distrae y se acabó se quedó eternamente ahí yo estoy muy muy contenta con esta charla pero creo que ya vamos a tener un reclamo de nuestro auditorio si no damos paso a sus a sus preguntas ángel verdad este creo que es el momento de darle paso a la pregunta de la auditorio si bueno hay muchas preguntas entonces he tratado de resumirlas por bloques una petición recurrente es en este caso si puedes dar tus datos para que se contacten contigo para algunas dudas para descargar tus libros conocer tus artículos etcétera ¿no? este hay como un bloque de muchas preguntas sobre la eutanasia cuáles son los requisitos en los lugares en los que se lleva a cabo la edad qué falta para que la eutanasia se lleve en México qué dificultades tendría cómo entender la dignidad desde la muerte también tenemos leo algunos mensajes Kate Loveck dice mi abuelo falleció ayer ahora estoy entendiendo muchas cosas y el por qué no quiso usar un ventilador o seguir luchando por su vida él tenía la libertad para tomar la decisión de dejar de sentir dolor y descansar bueno nuestro más sentido pésame de parte del programa delirética compartir esa experiencia sí sí Alejandro Herrera Ibáñez dice querida Asunción has dicho algo muy fuerte que los médicos practican ilegalmente la eutanasia para ellos y para sus familiares en un país donde la eutanasia es ilegal Ana Cristina Ramírez Barreto dice gracias por la exposición nos hace falta conocer de manera clara las condiciones e implicaciones de los tratamientos en las circunstancias en que nos toca logrado esto dos que nuestras decisiones sean escuchadas y respetadas hace no mucho le pregunté al doctor Patricio Santillán que tenía hoy su voluntad de vida anticipada dio mucha luz y además dejó en claro que esta voluntad ni la ven y donde decide claramente es la historia clínica y bueno hay preguntas también sobre definir justicia social cuidados paliativos si quieres con este bloque de preguntas porque si hay muchísimas preguntas y a ver bueno mis datos puedo empezar mi correo es asun57 arroba gmail punto com sí lo estamos poniendo en el chat gracias perfecto entonces los requisitos en donde es legal bueno hay algunos requisitos que son iguales en todos voy a empezar por eso y luego voy a ir diciendo cuáles son las diferencias porque es bien interesante cómo cómo van cambiando las diferencias en todos los lugares primer requisito es que el médico porque siempre es un médico el que está el que está a cargo bueno en Canadá también una enfermera ¿cómo le llaman? como profesionales que tienen casi un papel equivalente a los médicos que pueden recetar solo en Canadá también las enfermeras bueno siempre que haya un pedido claramente voluntario para lo cual evidentemente el médico se tiene que asegurar a través de conversaciones no es que el paciente diga me quiero morir y ya le queda claro al médico no porque nosotros podemos decir me quiero morir muchas veces ¿no? entonces realmente se tiene que asegurar que es una reflexión a partir del conocimiento profundo tiene toda la información necesaria para saber cuáles son sus opciones y con eso elige dado lo que está viviendo que es mejor para él morir entonces el médico se asegura se asegura que no que no es desde una depresión que podría tratarse que no que no es desesperación que no está presionado por otro que es el que ya no puede con la situación el otro requisito es que exista un sufrimiento intolerable desde la perspectiva del paciente que evidentemente el médico nunca va a sentir lo mismo que siente el paciente es una experiencia subjetiva pero puede convencer a su médico que puede de alguna manera objetivar este sufrimiento y convencerse de que es intolerable para el paciente es un sufrimiento que puede ser físico o emocional pero sí causado por una condición médica porque por eso estamos con un médico esto a excepción de Suiza porque en Suiza esto no lo he dicho pero a ver rápidamente como para entender todos los lugares en donde se puede ayudar a alguien a morir son los países que ya dije antes en donde se permite la eutanasia que son Holanda Bélgica Luxemburgo Canadá Colombia después donde se permite el suicidio médicamente asistido que son 10 estados de Estados Unidos y 2 estados en Australia pero también en Bélgica Luxemburgo Holanda y Canadá porque en realidad en realidad ahí no les importa la diferencia entre que sea eutanasia y el suicidio médicamente asistido es algo que elige el paciente y en los dos casos el médico está ahí hasta el final en cambio en Estados Unidos esto si es interesante decirlo solo se permite el suicidio médicamente asistido hacen una terrible hace una marcada diferencia con la eutanasia como si eso eso lo ven mal y el suicidio médicamente asistido si puede permitirse y el médico no puede participar hasta el final ayudando esto son diferencias culturales como que en Estados Unidos ponen por arriba de todo la autonomía entonces que lo haga el paciente al final solo y también otro dato que es interesante en Estados Unidos evaden totalmente la palabra suicidio porque siempre como que generalmente remite a una muerte violenta irracional ¿no? cuando nos dicen suicidio pensamos como automáticamente en eso y por eso ellos no quieren hablar de suicidio hablan de aid in dying ayuda para morir y después los dos estados de Australia que permiten el suicidio médicamente asistido pero en caso de que el paciente ya esté limitado físicamente para él poder hacer la acción que causa su muerte se contempla la eutanasia todo esto es en el contexto de la atención médica así avanzaron las leyes en estos países en estos lugares como una discusión que se fue dando a partir de problemas que surgieron en la atención médica de pacientes que pidieron que se les ayudara a morir y que se fue revisando la ley para que en la atención médica se incluyera esta ayuda excepcional en Suiza pasó algo muy diferente en Suiza lo que está permitido es el suicidio asistido sin el adjetivo de médicamente porque ahí evolucionó de otra forma ahí lo que pasó es que estas organizaciones que hay en todo el mundo que defienden el derecho a morir con dignidad una de ellas en Suiza se dio cuenta que el código penal de ese país pues les podía permitir ayudar a suicidarse a miembros de sus organizaciones la gente se hace miembro de estas organizaciones porque lo que quiere es que pueda tener ayuda para tener control sobre el final de su vida incluso de suicidarse si es lo que quiere entonces en esta organización una de estas organizaciones dijo bueno pues en el código penal de Suiza que es de 1930 y tantos lo que dice el código es cometerá delito o sea comete delito una persona que ayude a otra a suicidarse si lo hace por motivos egoístas o sea si amada por ejemplo a mí me interesa que se muera esta persona pues porque quiero su herencia por lo que sea y por eso por esa razón lo ayuda a suicidarse cometo delito y ya el código penal por otro lado prohibió la eutanasia entonces esta organización lo que dijo es bueno esto quiere decir que si yo ayudo a alguien a suicidarse por motivos altruistas porque realmente lo que quiero es ayudarlo no cometo delito y con eso que tampoco han querido cambiar este se ha permitido que en Suiza se pueda dar la ayuda al suicidio no tan limitado a situaciones médicas al final sí acaba acaba siendo limitado porque el gobierno lo que ha hecho es regular lo que pueden hacer estas asociaciones entonces finalmente sí regula que no sea por cualquier motivo que alguien pide ayuda para suicidarse y se le da tiene que haber digamos una situación en donde se puede comprobar un sufrimiento pero por ejemplo a diferencia de lo que pasa en otros países en Suiza una persona que quiere morir porque ya tiene una edad avanzada y no quiere que avance más y tener más complicaciones puede caer dentro de los que se pueden ayudar algo que solo se está discutiendo muy ampliamente en Holanda y que también se está pudiendo avanzar en eso pero en ningún otro lugar porque en la mayoría de los lugares los criterios son muy restringidos a situaciones terminales bueno entonces los dos requisitos que están en todos es que sea un pedido voluntario y que haya un sufrimiento intolerable y después ya varían mucho los criterios por ejemplo en Holanda en Bélgica y en Suiza y en Luxemburgo también pero en Luxemburgo casi no hay eutanasia por eso casi no hay estadísticas pero en estos países no se establece un criterio de tiempo en el sentido de decir le tienen que quedar no más de seis meses de vida como en Estados Unidos o de que ya tiene que estar la persona muy cerca de su muerte como en Colombia en Australia y en Canadá ¿no? en estos lugares lo que cuenta es que sea un sufrimiento intolerable y no importa cuánto tiempo le queda de vida y esto abre la posibilidad a que mueran personas por ejemplo con enfermedades neurodegenerativas que a lo mejor todavía tienen tres años de vida pero ya están en condiciones en donde no quieren vivir o incluso tetrapléjicos o incluso pacientes con enfermedad mental que pueden tener muchos años de vida ¿no? pero que no quieren vivir así y que tienen periodos tienen la capacidad para tomar la decisión porque tener una enfermedad mental no quiere decir que nunca tengas capacidad para tomar la decisión entonces esto es una enorme diferencia el criterio de tiempo solo en estos países no hay un criterio de tiempo en todos los demás sí uno tiene que estar ya muy cerca de la muerte o tener no más de seis meses de vida lo que desde luego no se puede anticipar con toda la exactitud pero más o menos hay elementos después otros requisitos preguntaba alguien por la edad hay tres países en donde está permitido a los menores la eutanasia que son Holanda Bélgica y Canadá en todos los demás tienen que ser mayores de edad y creo que son básicamente las diferencias en hay una diferencia que es interesante que es en todos los países menos Colombia o más bien al revés diré Colombia es el único país que establece como criterio que un comité tiene que autorizar la eutanasia antes de que se aplique cosa que se ha planteado en todas las iniciativas que se han hecho en México es como una característica de que como si los comités garantizaran que se hagan bien las cosas en cambio en los otros países es una decisión que toma el médico que se responsabiliza el médico y que solo otro médico se asegura de que se cumplan los criterios y el comité hace la valoración de si se hizo bien una vez que se realiza la eutanasia y se recuerdo bueno ¿qué falta en México? pues yo creo que tenemos que hablar más de eso para que se entienda más qué es la eutanasia qué no es y cómo puede ser que nos interese que exista a muchos y tener pues tener políticos que les interese realmente porque a veces han sido a veces hay pues quienes plantean iniciativas pero es como por el momento y porque porque es interesante pero no están realmente muy comprometidos con el tema entonces yo creo que tenemos que trabajar más lo que nos interesa que este tema se haga y bueno encontrar oportunidades a lo mejor si hubiera un caso de alguien que se lo planteara y que lo pidiera pues sería interesante que llegara a la a la suprema corte y entonces que se visibilizara más y que se viera en qué consiste que alguien pida eso y por qué en fin nos falta nos falta hablar todavía más de eso que sea un asunto más debatido porque es un poco el caso de Holanda no Azul cuando una una médica no me parece la mamá de una así empezó en Holanda así empezó verdad en Holanda empezó porque la doctora Postma ayudó a morir a su mamá que se lo había pedido varias veces lo había intentado estaba pues en una en una residencia muy bien atendida pero pues ya ni veía ya ni oía ya entonces había intentado a ella sola hasta que un día la mamá dijo lo voy la voy a ayudar y no lo ocultó porque lo podía haber ocultado lo reportó entonces como era ilegal fue a juicio pero hubo tantas demostraciones por un lado de la sociedad de que querían que hubiera esa opción y de hecho le enviaron flores y tantas cartas anónimas de médicos hemos hecho lo mismo que fue el gobierno dijo pues es hora de revisar esta ley que pertenece a otra época parece que ya así empezó exactamente pero si es como cuando un caso personal se transforma o la persona tiene la valentía de transformarlo en un caso social y político claro ahí digo tienes que tener mucha confianza en las instituciones como es el caso en Holanda porque la verdad es que hubo más casos llevados a juicios porque los médicos dijeron prefiero o sea si voy a decir la verdad porque confío en que va a ser un juicio justo y así se avanzó muchísimo este bueno la dignidad la dignidad es un concepto muy complicado pero yo me quedaría con una manera muy la más sencilla de entenderlo cuando yo hablo de muerte digna es la mejor muerte posible en donde se tomen en cuenta los valores de la persona y quizá aquí es más fácil entender entender por el por lo contrario ¿no? entender que cada persona tiene el derecho a decir cómo sería una vida indigna ¿no? cómo ya la vida le resultaría indigna porque aquí lo importante es que este es el punto de vista de esa persona nadie podemos decir ya que no viva esa persona porque es una vida indigna eso no nos corresponde hacerlo ¿no? aunque habría casos en que a lo mejor nos lo hubiera agradecido la persona pero no es el caso eso sería muy complicado dar ese paso más aquí de lo que se trata es que una persona puede decir que ya seguir una vida sería indigno ¿no? entonces por eso ya no quiere vivir a Alejandro Herrera este pues sí es que bueno primero hay una diferencia que yo quisiera hacer y claro es complicado lo que voy a decir porque porque da tampoco se trata de que a ver lo que quiero decir es que a veces la ley y lo ético no van juntos entonces puede haber acciones éticas que no sean legales y pues en este caso pues los que tienen más posibilidad de actuar así son los médicos que seguramente para mí la actuación es ética y tienen la manera de poder actuar ¿no? pero me parece que es injusto injusto porque es injusto con otros ¿no? entonces lo ideal es que pues no que tengan que que si consideramos que es ético que es lo que la discusión y aquí también es complicado decir porque yo estoy convencida que no podemos ponernos de acuerdo en si la eutanasia es ética o no porque va a haber gente que piensa que no y va a haber gente que piensa que sí y eso se lo escuché a un filósofo en Canadá que decía no eso no es lo que tenemos que buscar que estemos todos de acuerdo lo que tenemos que ver es si hay razones de peso como para que en una sociedad se decida no respaldar lo que algunas personas creen que está ético creen que es ético y otros no o sea si si tenemos que encontrar si hay razones de peso como para decir no vamos a respaldar la posición de las personas que creen que la eutanasia es ética como para que sea posible porque hay razones de peso lo cual no se ha demostrado realmente no se ha demostrado al contrario los argumentos que se esgrimían para decir por qué no tendría que permitirse la eutanasia que vienen de épocas en donde ningún lugar se permitía ya se han demostrado que no se dan que no se abusa de los vulnerables que que no se acaba matando a los que quieren vivir en fin pero bueno por ahí iría la discusión entonces sí 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 creo que hay médicos que pueden actuar ilegalmente para suerte de ellos y de los familiares y que otros pacientes con otros pacientes no tienen la posibilidad de que actúen ilegalmente con ellos por eso hay que hacer que sea legal para que se pueda hacer abiertamente porque lo que están haciendo es ocultando una acción que es ilegal la pregunta es si tiene que seguir siendo ilegal esa 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 opción pero bueno lo dijiste de una manera pues sí muy clara Asunción si me permites también comentar rápidamente Ale Alejandro Herrera es colega de nosotras este nada más decir Ale que Ale Alejandro Herrera que me consta mi padre es médico y muchos de sus amigos han ido a despedirse a darle un abrazo y así irle abajo del tren esto que dice Asunción es una realidad las oportunidades el acceso a esto está distribuido de manera muy diferente basándote en si eres médico o tienes un médico de toda la confianza para ti digamos al resto de la sociedad perdón nada más eso ahí está Ángel hubo una cosa que escribí como DIF y ya no sé qué quiere decir entre qué nos falta para tener la eutanasia y lo de dignidad no sé sí era sobre las dificultades que tendría aplicar o no la eutanasia en México ay bueno pues las dificultades que ha habido en otros países y que se han ido superando es la de que no haya médicos dispuestos a ayudar o que no haya médicos dispuestos a referir pero yo creo que yo creo que se podrán superar porque finalmente pues los médicos se van organizando y se van encontrando sería una dificultad que habría que trabajar mucho si los pacientes no tuvieran el respaldo de sus familiares ¿no? entonces habría que habría que hacer un gran trabajo para que se entienda qué es la eutanasia ¿no? y pues no sé ahora no se me ocurren más lo que se me hace difícil es que se que se entre al tema y que se aprueben y que se establezcan yo creo que lo que sí es muy difícil ahora yo misma no tengo claro qué plantearía cuáles serían los criterios en que se permitiría yo quisiera que fueran todos los posibles o sea que que no hubiera límites que personas con enfermedad mental pudieran tener acceso que las personas que no quieren vivir con Alzheimer tuvieran acceso que no se estableciera un término muy rígido de que ya se tiene que estar muriendo o sea yo quisiera que nos pareciéramos a Holanda y a Bélgica y a Suiza la verdad porque finalmente yo creo que son los que mejor responden a lo que la población quiere de los que quieren que haya eutanasia pues eso quieren que tengan la posibilidad de elegir más abierta y no más restringida pero creo que el establecimiento de esos criterios es lo que realmente es un reto a mí me parece eso es lo más difícil eso y acordarlo como para que se apruebe eso me parece que es el gran reto después bueno como justicia social yo la verdad es que yo no soy para nada conocedora de esto lo único que entiendo es cómo se planteó en esa necesidad de establecer criterios para las decisiones al final de la vida en una situación de pandemia cuando hay escasez de recursos y entonces en este sentido lo que me queda claro lo que puedo decir es que estos esta digamos manera de pensar la atención médica que está basado en en lo individual en un paciente que llega que pide que quiere y que si él no puede hablar habla a la familia aquí no puede ser esa misma lógica aquí se tiene que anticipar a cómo resolver situaciones en donde van a llegar individuos pero van a llegar 10 al mismo tiempo necesitando tratamientos que sólo hay 4 por ejemplo entonces ya no puede ser la los principios que se aplican individualmente ¿no? cuál es tu beneficio o cuál es respetar tu autonomía sino decir aquí cuál sería la manera más justa para esta comunidad de resolver esta situación y en ese sentido planteo el principio de justicia social y en este caso es salvar el mayor número de vidas posibles y no utilizar tratamientos de acuerdo a la lógica individual en donde es suficiente que la persona o el familiar lo quiera para que se aplique aunque hay elementos para saber que no lo va a poder aprovechar que es como a veces como pasa entonces a eso a eso es a lo que yo me refiero y cuidados paliativos es una forma de atención impartida bueno todo voy a decir lo que lo que idealmente es ¿no? después en cada hospital en cada institución es como lo que mejor puedan hacer sobre esto pero los cuidados paliativos son un modelo de atención que surge ahí por los años 70 cuando se empieza a tomar conciencia de que cuando no se puede curar a una persona que todavía tiene vida se tiene que seguir atendiéndola pero buscando que tenga la mejor calidad de vida posible y entonces enfocar la atención a todas las necesidades que tenga que son físicas desde luego porque los síntomas físicos como el dolor o la asfixia pues son tremendos y muchos otros más o sea pueden hacer la vida invivible ¿no? entonces hay que atenderlos pero también las necesidades psicológicas y familiares y sociales y espirituales entonces idealmente se dan a través de un equipo interdisciplinario en donde se pueden atender las diferentes áreas de la persona las diferentes dimensiones ¿no? y por ejemplo está incluido lo espiritual no quiere decir que en el equipo tenga que haber alguien especialista en eso pero sí que se reconozca esa necesidad para que se busque la manera de atenderlo entonces esos son los cuidados paliativos surgen en un principio si están planteados para el final de la vida cada vez nos dicen mal los paliativistas que estos cuidados se tienen que dar siempre que se necesiten y no esperar al final de la vida y tiene toda la lógica ¿no? alguien puede estar recibiendo tratamientos curativos con muchas posibilidades de éxito pero tener una multitud de síntomas que necesitan ser aliviados también ¿no? pero son especialmente necesarios en el final de la vida esos son los cuidados paliativos Asunción no sé si me permitieras nada más pedirte que ahondes un poco porque se me había pasado y yo estoy segura que a nuestro público también le va a interesar tú dijiste que cuando cuando en uno de los momentos en que definiste la eutanasia hablaste de cómo siempre es a pedido del paciente pues a petición del paciente y cuando hay un sufrimiento irremediable pero hiciste la aclaración un sufrimiento ya sea físico o emocional perdón me quedé con esta duda hay países en donde el sufrimiento emocional es es causa digamos se toma como una causa en todos en todos yo creo en todos porque sí porque porque además esto tiene que ver con que realmente es más fácil no siempre se puede aliviar los síntomas físicos o sea ya se puede hacer muchísimo por el dolor por ejemplo pero una persona puede tener aliviado el dolor pero estar viviendo en una situación de limitación en donde considera que es indigno o sea yo creo que aquí el sufrimiento emocional muchas veces equivale a decir esta forma de vida es indigna ya no tengo nada que pueda disfrutar o sea no puedo comer no puedo leer no puedo ver no puedo esto es un sufrimiento emocional ¿no? si uno ve por ejemplo en Oregon que siempre siempre cada año publican las estadísticas bueno todos publican sus estadísticas pero el caso de Oregon en una revista muy conocida de New England Journal of Medicine la mayor la principal razón porque las personas piden el suicidio médicamente asistido ahí es porque han perdido la independencia porque les resulta indigna la vida porque se sienten que ya no tienen nada que puedan disfrutar entonces en ese sentido es un sufrimiento emocional pero digamos entonces es un sufrimiento emocional causado por una enfermedad por una condición médica por una enfermedad sí no no sería el caso por ejemplo de una depresión o de una depresión yo mencionaba que enfermedades psiquiátricas solamente se ha considerado porque hay hay dos factores a considerar aquí alguien con una enfermedad psiquiátrica tiene muchísimo tiempo de vida y en la mayoría de los países quitando Bélgica Holanda y Suiza uno de los requisitos es que esté ya casi muriéndose ¿no? entonces no está contemplada la enfermedad psiquiátrica pero en Holanda Bélgica y Suiza sí siempre y cuando se considere que el paciente pueda hacer un pedido voluntario y competente ¿no? y aquí bueno de hecho se reconoce que el sufrimiento causado por una enfermedad psiquiátrica puede ser mucho peor igual o peor que el de una enfermedad física solo que encima no se ve y encima la gente no lo cree o sea puede ser peor en ese sentido ¿no? entonces sí ahí sí se reconoce y sí son muchos menos los casos porque para los médicos es mucho más difícil ayudar a morir a alguien que podría vivir muchos más años precisamente para los médicos entonces tienen que ahí sí tienen que hacer una consulta no solo con otro médico sino con más médicos pero sí sí llegan a convencerse de que una persona tiene todo el derecho también ahí a recibir ayuda para morir ahí sí es un sufrimiento puramente emocional clarísimamente emocional ok gracias Ángel tenemos más preguntas sí bueno hay muchísimas preguntas yo creo que solamente diría dos para que también se vaya concluyendo una es sobre la cuestión de la donación de órganos y cómo afrontar esta situación ante el COVID-19 y Patricia Santoyo dice que refiriendo a la situación actual de los pacientes COVID la oportunidad de hacer una videollamada para despedirse o exponer una última voluntad es de suma importancia es inimaginable la angustia y el papel de los médicos en esos momentos entonces hay muchas preguntas y comentarios en función de qué hacer cómo empezar a tratar de abordar este tema cómo abordarlo con pues con nuestros pacientes porque hay personal médico aquí con pacientes con familiares con uno mismo y más en esta situación por el tiempo yo creo que a lo mejor con eso se podría ir cumpliendo yo con respecto a la pregunta sobre los órganos en tiempos de COVID yo me imagino pero no sé que no está indicada por la infección si de por sí hay lineamientos para el tratamiento del cuerpo que ha impedido que los dolientes puedan hacer sus rituales con el cuerpo y que necesiten que se crema pues me imagino que ahí no aplica la donación de órganos pero sí quiero decir que bueno no siempre vamos no toda la gente muere por eso y que es un típico tema también en donde no nos pensamos como comunidad y no tomamos nota de que a nosotros ya no nos van a servir nuestros órganos cuando muramos que si pensamos en la muerte podemos ocuparnos así como de hacer nuestra voluntad anticipada de incluir que queremos donar los órganos entonces creo que no aplica para el COVID pero sí es una invitación a que podamos pensar en eso porque pues es la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas cuando ya estemos muertos entonces lo de las videollamadas lo de la despedida es es importantísimo lo que señalan y y quizá ahora que vemos limitado esto podemos darle mucha más importancia a lo que a veces en situaciones normales no le damos tanta importancia por esta dificultad para hablar de la muerte ¿no? porque a veces todavía hay pacientes que que no saben o no han podido hablar de lo que les pasa porque todo mundo hace como que está pasando otra cosa entonces ahora estamos dándole mucho más valor a la importancia que tiene una despedida porque nadie tendría por qué morir solo sin unas últimas palabras familiares ¿no? entonces son valiosísimas los esfuerzos que hace el personal de salud ¿no? porque tenemos testimonios se ha escrito de esto se ha publicado de esto en donde ayudan con todo lo que tienen que hacer le dan importancia a esto y se las arreglan para que pueda ver esa videollamada para que haya el paciente pueda escuchar esas palabras y los familiares también sepan que las pude escuchar entonces yo creo que sí ante las limitaciones es hay que hacer todos los esfuerzos para entender lo que significa que alguien termine su vida y la diferencia que es que pueda escuchar la despedida de alguien querido hace toda la diferencia y también la hará para ese duelo que está por empezar ¿y cómo abordar el tema? yo creo bueno dependiendo con quién es ¿no? yo creo que este pero pues es algo que no lo vamos a hacer muy bien ahora porque no no tenemos nada de práctica pero la podemos ir agarrando ¿no? yo creo que una manera en como se puede hacer es empezar por hablar de uno mismo y decir miren yo he pensado mucho en esto y les quiero platicar ¿no? y y a lo mejor la respuesta muchas veces es no, no, no no hables de eso no, sí, sí, quiero hablar y necesito que lo hablen y si no pues cuándo y si es mejor ahorita y después podemos hablar de otra cosa hay muchas páginas sobre todo en Estados Unidos como que sí ha habido mucha conciencia de esto de cómo iniciar la conversación y como que dan ejemplos y y de también dirigirse a los padres grandes y decir oigan a mí yo este a mí me preocupa mucho no saber bien ustedes que querrían y y hay que intentarlo hay que empezar a hablarlo y con los pacientes bueno podría ser con los pacientes también o sea uno como médico igual a veces no quiere introducir el tema no vaya a ser que el paciente piense que este médico pues no ni siquiera es bueno y no lo va a poder ayudar pero se puede hacer empezando diciendo siempre bueno yo espero que todo esto resulte muy bien y que usted esté muchos años más pero pero bueno la 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 experiencia es que no siempre las cosas pasan como uno quiere y para mí sería muy importante saber qué cosas son importantes o sea una pregunta que orienta todo esto es que podamos decir y yo y yo yo insisto primero hay que decirnoslo a nosotros mismos que podamos decir este en qué condiciones yo no querría vivir eso eso es una pregunta que orienta en qué condiciones si toleraría o sea yo a lo mejor si toleraría vivir no sé a lo mejor sin poder moverme pero si puedo leer escuchar pero si sabría que por ejemplo yo no querría vivir si estoy con una demencia avanzada entonces pero esto es una pregunta muy personal entonces decir bueno para usted cómo sería indigno vivir cómo no querría vivir y cómo no querría morir para mí es muy importante como médico saber esto porque así como yo lo quiero ayudar para que viva y para también en caso de que las cosas no resulten quiero acompañarlo de la mejor manera hasta el final por ejemplo o sea como que el mensaje es es quitar esta idea que tenemos equivocada yo hablar de esto no quiere decir que quiero que pase no quiere decir que va a pasar por hablar pero quiere decir que vamos a estar más armados cuando se presente esta situación ojalá falte mucho finalmente uno siempre puede decir yo espero que falte mucho para que esto suceda pero pero como yo no tengo la garantía este creo que es importante empezar a hablar de esto no tenemos que agotar la conversación hoy bueno dependiendo de cada situación pero sí creo que es importante empezar a hablar de esto y acostumbrarnos a hablar de esto y a que sea un tema en donde no tengamos estas reacciones de pensamiento mágico de que ay va a pasar no no va a pasar por hablar y no va a dejar de pasar por no hablar lo que pasa es que nos va a agarrar más desprevenidos eso sí más poco preparados sí bueno pues seguramente doctor Asunción muchas de las personas van a escribir algún correo externando las preguntas que nos hicieron y bueno simplemente recordar a los que nos están escuchando que en el chat está un comentario fijado donde aparece el formulario donde podrán en este caso registrar la asistencia a esta charla y bueno no sé si la doctora Paulina primero quisiera concluir con algo con esta charla y bueno agradecerles su participación y espero hasta la próxima sesión bueno pues si me escuchan perdón Asunción se nos fue el tiempo volando siempre es un privilegio platicar este tema contigo es es algo que es muy admirable la forma en que has entregado tu vida a un tema y lo has visto desde tantas perspectivas la forma en que te has abocado con esa disciplina al estudio de este tema en verdad mis respetos mi agradecimiento y sobre todo pues la forma en que lo compartes siempre que te hemos pedido que nos platiques de este tema pues siempre eres muy generosa y siempre nos iluminas con toda la sabiduría que has acumulado porque no hay nada más un saber teórico sin lugar a dudas es es un tema que requiere algo más que un saber teórico ¿no? una cierta sensibilidad que tú como psicóloga te sobra ¿no? entonces pues gracias Asunción muchas gracias y una disculpa al auditorio cuyas preguntas no pudieron tener un lugar pero bueno muy generosamente la doctora pues te ha dado su correo ¿no? y gracias también por la oportunidad que bueno me parece que es muy importante que se dé espacio para hablar más de ese tema que se pueda volver algo que sepamos hacer mejor porque vamos a a morir mejor o acompañar a morir mejor y antes a vivir mejor también sí 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 muchísimas gracias Asunción pues escucharon ustedes a la experta en el tema los esperamos próximamente el próximo miércoles el próximo miércoles estará con nosotros Fanny del Río para hablar de cuestiones en torno a COVID y género entonces los esperamos en una semana y nuevamente gracias a la doctora Asunción Álvarez por su generosidad hasta luego gracias hasta luego un saludo un saludo Gracias.